Música Juro por Dios, la patria y por caoquienes, observar la constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias que me son conferidas al asumir el cargo de alcaldesa de la comuna de Cauquienes por el periodo 2021-2024 Alcaldesa, la ciudadanía de Cauquienes es nuestro testigo de su juramento y es quien además demandará de vuestras obligaciones como la primera autoridad de la comuna Comienza una nueva era para la administración municipal en Cauquienes El honor y orgullo de ser la primera alcaldesa en la historia de nuestra comuna conlleva también la responsabilidad de abrir las puertas a las futuras generaciones de cauquieninas Guiaremos nuestro gobierno comunal con énfasis en el trato digno y humano Transparencia en la gestión y con un sello sin precedentes en participación ciudadana Y ahí está, por favor, el compromiso de nuestra alcaldesa El cual ha quedado registrado en el bronce y para siempre Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video